hola bienvenidos y lo que vamos a hacer ahora es utilizar el text view que nos crea por defecto cuando creamos un proyecto le vamos a poner un id que va a ser texto y lo que vamos a hacer es utilizar una clase de la que no hemos hablado creo que en ninguna parte de nuestros proyectos que se llama el typeface es la clase si no me falla la memoria entonces lo que vamos a hacer es crear aquí bueno el text view de una vez vamos a utilizarlo vamos a poner text view ponemos texto y decimos que va a ser en este caso igual a un text view y le ponemos el find view by id r.id.texto este es un text view común y corriente aquí viene lo interesante lo que vamos a hacer es utilizar la clase typeface para crear la fuente con la que vayamos a utilizar por ejemplo tu tecleas type face ahí está y la voy a colocar como nombre font le pongo que va a ser igual a un typeface y le digo que la voy a crear a partir de assets como con el typeface punto create from assets vale y ahora lo que haces es utilizar una instrucción que se llama get assets le ponemos coma o sea indicándole que la vamos a traer de assets y entre las comillas dobles colocas el nombre de la fuente que quieres traer cuál sería bueno pues la que tú quieras yo por ejemplo voy a seleccionar aquí open sans guión bold italic bold italic creo que está bien escrita si bold italic si no es la y mayúscula y luego pones la extensión que sería punto ttf y pones acá punto y coma vale ya con esto tenemos la fuente definida y lo que hacemos es asignársela al text view diciéndole texto punto set type face y le pasas la fuente que vas a utilizar le damos guardar del otro lado tenemos el texto que dice hola mundo ok vamos a darle ejecutar vamos a esperar con el emulador y vamos a esperar a que no lo muestre ya no debe tardar ahí va ok ya se está tardando ahí va ahí está vale ahí está la fuente como la puedes ver esta es diferente a la frente o en normal que nos vamos a encontrar todos los días en android porque estamos utilizando la fuente de open sans en específico la de bold italic vale a veces vas a encontrarte fuentes que están en otra en otra extensión también funcionan no sé si es correcto porque que yo sepa normalmente este tff así como es como tiene que ser pero te vas a poder encontrar fuentes y yo he trabajado con fuentes o tf y también funciona en android vale entonces no sé si a lo mejor tengan por ahí algún detalle un error pero la que se dice que es la correcta sería la ttf vale entonces por ahora es todo y nos vemos en otro capítulo